La nueva Miss Universe es Nicaragua. Jamie Palacios Cornejo Miss Nicaragua 2023 se coronó como reina de Miss Universo 2023, convirtiéndose en la primera nicaragüense y centroamericana que gana el certamen de belleza mundial en su 72 edición. El triunfo de Palacios, que figuraba entre las favoritas del certamen, desbordó a los nicaragüenses en el país a celebrar en las calles y ondear la bandera azul y blanco. Escenas que no se veían desde que la dictadura impuso un estado policial de facto en 2018. La reina de belleza había destacado antes por poseer tres coronas nacionales, Miss Teen, Miss Mundo y Miss Nicaragua. La joven de 23 años es licenciada en comunicación social de la extinta y confiscada Universidad Centroamericana UCA, donde se graduó en 2022. La cualidad que me ha inspirado y he llevado a inspirar a muchas mujeres y niñas el día de hoy es la humildad y aprender a agradecer las pequeñas cosas. Al final de la gala, en una conferencia de prensa, Palacios dedicó su triunfo a los nicaragüenses, a las niñas de todo el mundo, a su niña interior y a su familia. Sé que ahora se van a abrir tantas oportunidades, y sobre todo van a haber nuevos cambios para las niñas. Hablo por ellas, porque cuando yo era una, también quería que hablara un poco. Nicaragua ha tenido un cambio positivo. Rescita y desecho en miuya expedancia. No me cuento así nada. Es y bla, 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 es y bla.